Atención última noticia a fecha de 26 de febrero de 2022. Inicio de operativos de pago en efectivo para las pensiones del Bienestar 2022 en los 32 estados de la República Mexicana. Hoy les traemos esta nueva información y actualización sobre la entrega de los próximos operativos de pago en efectivo a nivel nacional. Hay que recordar que este operativo de dispersión se va a realizar en los 32 estados de la República Mexicana. Y por tal motivo, ya disponemos y comunicamos esta información. Atentos, ya están publicando las convocatorias para el cobro en operativo de pago. Recuerda que un operativo de pago es para aquellas personas que no cuentan con una tarjeta bancaria, como por ejemplo los que tienen una orden de pago giro telegráfico en mesas de atención y efectivo, y por tal motivo ya les estamos publicando en nuestra plataforma de comunicación no oficial de la Secretaría del Bienestar, las convocatorias del estado de Tamaulipas y estado de Baja California. Y también tenemos publicaciones de otros comunicados, donde ya están de manera detallada cada una de las convocatorias para las diferentes comunidades. Las personas adultas mayores, asimismo como para las personas con discapacidad que iniciará el martes 1 de marzo del 2022 y con la fecha límite el 31 de marzo. Me reitero que esta información es única y exclusivamente para el operativo de pago en efectivo o para aquellos que cobran mediante una orden de pago giro telegráfico, mesa de atención holograma, planillas y efectivo. En el transcurso de este fin de semana estaremos publicando las convocatorias de cada uno de los estados de la República Mexicana. También ya les puedo informar y confirmar que el pago a través de la tarjeta del bienestar iniciará sus depósitos desde el día 3 al 7 de marzo del 2022. Esto aplica para personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños hijos de madres trabajadoras, pensiones y pensiones de 65 a 67 años que cuentan con su tarjeta de banco bienestar. Así que a partir de estas fechas todos los adultos mayores verán reflejado en sus cuentas y tarjetas del bienestar el doble pago por veda electoral por un monto de $7,700 para adultos mayores y de $5,600 para las personas discapacitadas. Y recuerden, a fecha de hoy, la información que tenemos es de que el depósito se realizará en dos pagos como fecha límite al 31 de marzo de 2022. Bien, escuchen ahora lo que mi compañera de plataforma de información les tiene que comunicar. Es muy importante. Adelante Carla. Mucha atención mis adultos mayores, esta información solo es para el operativo de pago en efectivo. Personas adultas mayores y personas con discapacidad en Tamaulipas que cobran su pensión en mesas de atención. El Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar y la Delegación de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas informan que del día 1 al día 21 de marzo se estará realizando el operativo de pago de su pensión para quienes cobran a través de las mesas de atención en todos los municipios de Tamaulipas. Es importante que se mantengan atentos a las convocatorias de cada municipio, ya que será necesario que acudan únicamente en la fecha, el lugar y el horario que se les asigne. Deberán llevar consigo el original y copia de una identificación oficial vigente con fotografía. Programa de pensión para las personas adultas mayores y personas con discapacidad en Tamaulipas. Así que mis queridos adultos mayores, quedan informados. El operativo de pago en efectivo para personas adultas mayores y personas con discapacidad en Tamaulipas que cobran su pensión en mesas de atención, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar y la Delegación de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas acaban de informar y ser publicado que desde el día 1 al día 21 de marzo se estará realizando el operativo de pago de su pensión para quienes cobran a través de las mesas de atención en todos los municipios de Tamaulipas. Así que estén atentos durante estos días para acudir a recoger su pago en efectivo a través de los módulos que les hayan sido designados. Así que mis queridos adultos mayores, ahora ya saben a partir de cuándo les van a entregar su próximo doble pago correspondientes a los bimestres de marzo, abril y mayo y junio por un monto de 7.700 pesos para los adultos mayores y de 5.600 para las personas discapacitadas. Así que en estos días señalados por la Secretaría del Bienestar acudan a la convocatoria. Y les repito, estos pagos son únicamente para personas adultas mayores y personas con discapacidad en Tamaulipas que cobran su pensión en mesas de atención. Pues bien, les ha informado con mucho gusto Carla. Mis adultos mayores, déjenos un comentario o cualquier duda que pudieran tener a través de nuestro canal de información. Les mandamos un saludo y cuídense mucho, nos vemos si quieren, en el próximo vídeo con muchas más buenas noticias para ustedes. Su amigo Juancho también se despide de todos ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan mis adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.